Meta la nariz y se le viene, o nunca lo saque su hijo, se le va a chocar con su hijo. Estas ranuras que te ve acá es la que en verdad las tiene. Esa que está, que se encuentra un cartero y lo rompe, lo rompe, lo rompe, lo rompe, se lo rompe, se lo rompe, se lo rompe, se lo rompe, ¿ok? A chapa, lo voy a mojar para que no esté solo, ¿ok? ¿Cuánto hay que decir usted? 14, ¿se la despierta de noche? 14, ¿se la despierta sola? 15, ¿se la despierta? hasta acá llegó mi amor creo que todo lo que he hecho está más que mi pago a su moneda gracias, buenas tardes he hecho cada vez que desea disfrutar Worldstar